¿Qué es la política de Córdoba y de la República Argentina? Un gran valor, pierde uno los hombros de los argentinos. Como una gran pérdida para el país, que era una de las pocas personas honestas que hay en el poder. Uno de los pocos políticos se preocupó por el pueblo. Sí, una persona realmente de respeto, una persona que realmente sí pensaba en Córdoba y bueno, cuando uno encuentre un político de esa talla se lo va a extrañar. Lo siente de verdad el pueblo, lo va a sentir mucho más todavía. Una persona tan buena, agradable, muy atenta y ha hecho muchas cosas buenas, así que con mucho dolor. Me conmocionó mucho eso, porque eres un buen tipo las otras, un buen tipo era. No, no, era todo. Igual que sí, nos falta Schiaretti. Nosotros por ahora, nosotros vivimos en los 400, pero si no fuera por ellos no tendríamos casa. Iba a tener oportunidad en el 2019, entonces quizás una persona nueva, aparte conocida de acá, podríamos dispositar muchas esperanzas en él. Pero bueno, lamentablemente hasta esa mala suerte tenemos nuestra Argentina, de que perdemos una persona que puede unir al peronismo, al justicialismo, como se le llame, como era José Manuel. Seguramente, seguramente estaba preparado para eso. Estaba preparado para eso. Y la falta que nos hacía. ¡Gracias!